REGALOS DE CUMPLEAÑOS. BUENO, TAMBÉN HA SIDO TENDENCIA EN REDES SOCIALES, JOSÉ LUIS HIGUERA QUE VUELVE A PRENDER LA MECHA, EL DÍA DEL PADRE MANDÓ EL SIGUIENTE TWIT, GRACIAS A TODOS LOS AMERICANISTAS POR LOS REGALOS Y FELICITACIONES. JAJAJA, LE QUEDÓ BUENO. CHIVAS ACABA DE SUPERAR A AMÉRICA EN TÍTULOS TRAS OBTENER LA ESTRELLA NÚMERO 12 Y JOSÉ LUIS HIGUERA PUES SE LO SIGUE RESTREGANDO EN LA CARA LOS AMERICANES.